Hola amigas, muy buenos días, espero se encuentren muy muy bien donde quiera que ustedes estén Pues miren el día de hoy, yo ya ando acá en la cocina, ya me voy a tomar un chocolatito con un pan Este, por acá tengo más, pero pues se me atojó este Entonces pues voy a desayunar para ahorita ponerme a lavar mis cortinas y mis ventanas Bueno miren amigas, pues acá les estoy haciendo también una sopita a mis niños Para ahorita que se despierten, almorzar, ya que luego pues yo me voy a agarrar ahorita a hacer el quehacer Y ya mínimo ya tengo la sopita hecha y almorzamos juntos, ¿verdad? Bueno amigas, pues miren, así es como ahorita está mi cuarto Este, ahorita también a ese mueble pues le voy a volver a poner aceitito Para que se siga protegiendo Voy a quitar esas cortinas para lavarlas, ya que la verdad son las únicas amigas Pero pues como les dije, no le hace ahorita las lavo, en una media hora se secan porque están muy delgaditas o menos Y las pongo, entonces pues sí voy a quitar esas cortinas Voy a limpiar muy muy bien mis ventanas, ya necesitan una muy buena limpiada Las voy a lavar o a limpiar Este, y pues sí, acomodar mi cama Miren, pues ya que ahorita este, me desperté Y pues no la he tendido, voy a acomodar, voy a limpiar esa mesa Esa ropa que tengo en esa silla está limpia, la voy a acomodar Y ahorita les enseño cómo están mis ventanas También voy a limpiar muy bien la tele, pero ahorita la voy a desconectar Porque ya ven que dicen que es malo que esté conectada a la tele y uno limpie Perdón, la limpie Miren amigas, tuve que arrimar una silla para subirme a bajar mi cortina Porque no alcanzo, estoy muy chaparra Ahora sí amigas, pues vamos a llevárnoslas a la lavadora para que se laven Y volverlas a poner pues ya bien limpiecitas estas cortinas ¡Gracias! 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 Miren amigas, aquí ya traigo mi cubetita con jabón Agarré este estropajo para tallar bien las ventanas Porque la verdad ya están muy sucias Y también tienen, miren, bastante polvo Miren, ahorita van a quedar este Miren todo eso, no sé si lo alcanzan a apreciar Es puro polvo Una tierra Así se ve bien Miren, ahorita van a quedar este And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways To my shadow, to the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on 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 we'll go We'll go We'll go We'll go ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahorita me voy a ir de aquel lado para limpiarlos bien. ¡Gracias por ver! Miren cómo está de acá atrás la tele llenísima de polvo, miren. Entonces pues también ahorita la voy a limpiar. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!